La Fiscalía del Estado, en coordinación con dos titulares de notarías públicas de Zapopan, logró la detención de integrantes de una banda dedicada a la suplantación de personas, para concretar ventas de inmuebles sobre los que no tenían derecho alguno. La captura de cinco personas se logró el pasado 15 de mayo, cuando acudieron a la Notaría 106 para realizar una transmisión de propiedad de varias fincas situadas en Colima, con documentos inexistentes, así como con identificaciones falsas. Entre los detenidos se encuentran Melisa N., Roberto Carlos N., África Gabriela, quien también se hace llamar Andrea Fernanda N., Aida Sabrina N. y Christian Michel N., los cuales participaban como gestores, vendedores y compradores para llevar a cabo el ilícito. Un juez dictó como medidas cautelares un año de prisión preventiva para cada una de las personas, y cuatro meses como cierre de investigación. Para Noticiar.mx, Luis Enrique Sánchez. Nosotros somos... ¡La Pelora! La invitación para toda nuestra gente, porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Témex de Guadalacara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!